Contraloría General de la República frena contratación de nuevos escáneres. Gobierno denuncia que en medida debilitará lucha contra el narcotráfico. Presidenta de la Caja del Seguro Social gana millón y medio de colones de más de manera ilegal. Contraloría pide el reintegro de poco más de 24 millones de colones. Funcionarios públicos que sean ascendidos mantendrán su salario si ganan por encima del salario global, según lo estableció Mideplan. Detienen a funcionaria de tributación directa por eliminar deudas de contribuyentes. Los montos sobrepasan los 800 millones de colones. Bienvenidos a NS11, edición nocturna. Muy buena noche, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de NS11. Comenzamos con las informaciones. La presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social gana un millón y medio de colones de más en su salario de manera ilegal. Así lo advierte la Contraloría General de la República y pide el reintegro de poco más de 24 millones de colones. Un oficio de la Contraloría General de la República reveló que la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social estaba cobrando de más en su salario, según lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Desde el 20 de septiembre del 2022, Marta Eugenia Esquivel estaba recibiendo un salario mensual de 7.158.848 colones. Sin embargo, el salario fijado por ley es de 5.565.000 colones, una diferencia mensual de 1.593.848 colones. El ente auxiliar ordenó a la Junta Directiva de la Caja lo siguiente, ajustar de inmediato el monto del salario mensual devengado por la presidenta ejecutiva de la Caja al máximo establecido, recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto proporcional derivado de estas diferencias, según corresponda a guinaldos, salarios escolares, cargas sociales, fondo de capitalización laboral, entre otros. La Unidad de Denuncia Ciudadana de la Contraloría General realizó una investigación determinando que la presidenta ejecutiva de la Caja fue nombrada el 19 de septiembre del año 2022, momento en el cual ya se encontraba vigente el tope salarial de 5.565.000 colones y por lo tanto no resulta jurídicamente posible establecer y devengar un salario superior a ese. La Contraloría emite ahora entonces una orden para que se ajuste de forma inmediata el salario que devenga la presidenta ejecutiva de la Caja. Según la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, nos viene a establecer que el salario máximo que puede llegar a tener un funcionario público es de 20 salarios base, considerando este salario base como el de miseláneo de servicio civil 1, para un total de 5.565.000 colones. Ahora, por otro lado, es importante mencionar que este dinero de más que pudieron haberle pagado a un funcionario, en primera instancia lo que debe realizar Recursos Humanos es cobrar este dinero directamente al funcionario. El caso ha generado molestia en diferentes sectores, quienes han exigido acciones sobre lo ocurrido. Repudiamos lo que ha pasado con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. Es absolutamente censurable que esta funcionaria, a poco más de un año de estar ocupando el puesto de presidenta ejecutiva y quien ha sido nombrada para dar el ejemplo como la persona con mayor responsabilidad dentro de la institución, haya estado recibiendo más de 1.600.000 colones por mes y no lo haya reportado y no lo haya devuelto. Que efectivamente siempre existen riesgos cuando se asume la administración pública. Y yo han sido los diputados que, por ejemplo, un tema de giros salariales de más pudieran existir. Sin embargo, hago un llamado al Poder Ejecutivo a que reflexionen, a que redefinan la estrategia para que efectivamente sean ellos los que autodeterminen si están cumpliendo las metas o no y si deberían hacerse a un lado o no. No es la única polémica a la que está envuelta Esquivel. Otra de las críticas ha sido por el terreno del Hospital de Cartago y las listas de espera. El gobierno denuncia que la Contraloría frenó la polémica contratación de los escáneres con Raxa. El ministro de Seguridad afirma que la MEA debilitará la lucha contra el narcotráfico. El órgano Contralor no le permitió al gobierno continuar con una orden de compra por 1.500 millones de colones para la instalación de nuevos escáneres en los muelles y puestos fronterizos del país. La información fue dada a conocer por los ministros de Seguridad y Agricultura. Con escáneres en cada una de nuestras fronteras, lamentablemente debilitará esa lucha franca y directa que venimos haciendo en contra del narcotráfico. Sin embargo, nuestro interés por defender a Costa Rica es irrenunciable y asumimos la obligación de proteger y defender y velar la seguridad. En el oficio de la Contraloría, del cual NC11 tiene copia, se indica dejar sin efecto el registro de compra y cumplir con el marco jurídico en materia de contratación pública. El ministro de Seguridad afirma que esta orden afectará la lucha contra el narcotráfico. Utilizando un mecanismo que es legal y es avalado por ley, que es la contratación entre entes de derecho público. Sin embargo, esta disposición de la Contraloría hace una interpretación de la ley y nos indica que no podemos combinar algunos de los procedimientos que ya estaban en curso. Por esta razón, nos vemos obligados a establecer un auto en el camino y plantearnos las posibles soluciones y nuevos pasos a seguir. Por su lado, en RACSA afirman que promueven proyectos que le generaron un ahorro de 8 mil millones de colones al Estado en 2023. Aseguran que han analizado 132 licitaciones públicas este año, de las cuales ganaron 23 procesos. Las cámaras empresariales advierten sobre el riesgo de desabastecimiento eléctrico y el alto costo de las tarifas en el 2024. Afirman que hay riesgo de una crisis de desabastecimiento en este servicio ante un faltante en concesiones para generación eléctrica, lo cual debe ser solventado por la Arecep. Además, el año comenzará con un fuerte impacto en el precio de las tarifas eléctricas que oscilan entre un 15 y un 17%. Manifestamos nuestra profunda preocupación por las debilidades del sistema eléctrico nacional, puestas en evidencia por la disminución de las lluvias generada por el fenómeno del niño. Reconocemos las diferentes gestiones realizadas por el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, así como las medidas tomadas por la misma Arecep para mitigar el aumento de tarifas para el año 2024. Sin embargo, a pesar de estas gestiones, los clientes del ICE recibirán un aumento del 15,3% en enero del 2024. El Banco Central hizo una última revisión de la política monetaria de este año y redujo la tasa en 25 puntos base. Con esto, la tasa de política monetaria se ubicará en un 6% anual. Este ajuste a la baja implica una ligera reducción en las tasas de interés en los primeros meses del próximo año. Este miércoles se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley sobre Menstruación y Justicia, la cual incluye los productos menstruales en la canasta básica. Esto permitirá que algunos artículos utilizados por las mujeres tengan una reducción en el precio, pasando de pagar un 13% de impuesto a un 1%. Sin embargo, esta rebaja solo podría aplicarse según confirmó el hecho de Hacienda, no guía a costa hasta que entre a regir el reglamento correspondiente a la ley. La nueva ley publicada establece que el Estado debe suministrar los productos de salud e higiene menstrual a las privadas de libertad. También el Consejo Superior de Educación deberá incorporar en la malla curricular todo lo referente a la educación menstrual. Ahora vendrá el proceso de redactar el reglamento para realizar las modificaciones y que el beneficio de esta ley comience a regir. Los feriados del 11 de abril y el 25 de julio del 2024 serán los únicos que se trasladarán de jueves a lunes. Los demás días, incluidos el Día de la Madre y el Día de la Independencia, se disfrutarán el propio día de la celebración. Este miércoles se publicó también en el Diario Oficial La Gaceta la modificación del transitorio al artículo 148 de la Ley 2 del Código de Trabajo. Como recordarán, la medida de cambiar los días festivos entre julio del año 2020 y el 2024 busca promover el aumento en el turismo y la reactivación económica en todas las zonas del país. Este miércoles es la fecha límite para que los empleados del sector privado reciban su pago de aguinaldo. El Ministerio de Trabajo ya cuenta con canales habilitados para denuncias en casos de incumplimiento. Si usted es empleado del sector privado, tome en cuenta que este miércoles es el último día para que reciba el pago de la guinaldo, el cual debe ser depositado antes de las 12 medianoche y de forma completa. Si esto no sucede, el Ministerio de Trabajo cuenta con diferentes canales donde usted puede realizar las denuncias por el incumplimiento de este derecho laboral. Estamos habilitando este año por primera vez un número de WhatsApp en el que las personas pueden interponer ahí la denuncia. Este número de WhatsApp es únicamente para denuncia por no pago de aguinaldo, eso es muy importante, es el 8412-10-00. La otra forma es en la página web del Ministerio de Trabajo hay un botón que se va a habilitar a partir de la medianoche de hoy para que llenen un formulario con la denuncia por el no pago de aguinaldo, el chat institucional que va a estar también en la página web o que está en la página web. A partir de mañana a las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde vamos a estar en todos, en tres lugares, en Plaza de la Cultura en San José, en el Parque Central de Alajuela y en el Parque de las Ruinas en Cartago en ese horario extendido de 11 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cómo se calcula este monto? Es importante tomar en cuenta que el cálculo debe ser correcto tomando en consideración que deben de tomarse en cuenta el salario que contempla comisiones, bonos, horas extra e incluso a las personas que les corresponde el salario en especie, por ejemplo, como las trabajadoras domésticas. ¿A qué se exponen los patronos que no cancelen a tiempo? Los patronos que paguen incompleto el aguinaldo o lo paguen tardío o no lo paguen del todo, se exponen a sanciones que se verían traducidos en salarios base y también se vería dependiendo de la cantidad de trabajadores que fueron perjudicados. El cálculo del aguinaldo también se puede hacer en la página web del Ministerio de Trabajo. Acelerados por el empuje frío dejaron más de 150 averías en el servicio eléctrico según la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Tal y como se predijo por parte de los científicos del Instituto Meteorológico Nacional, los efectos más severos del empuje frío número 8 de esta temporada serían entre este martes y miércoles, sobre todo con ráfagas de viento muy aceleradas. Esto provocó, según la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, decenas de averías que en su momento tuvo a 85 sectores del Valle Central sin el fluido eléctrico, es decir, más de 2.500 usuarios afectados. Las cuadrillas trabajaron hasta altas horas de la noche de este martes. Solo el día de ayer la Compañía Nacional de Fuerza y Luz atendió 85 sectores sin energía y aproximadamente unas 150 averías tipo 1, las cuales fueron atendidas por las 5 sucursales que disponemos para atender a todos nuestros clientes. El día de hoy martes hemos atendido 38 sectores sin corriente, adicionalmente hemos seguido atendiendo averías tipo 1 con las sucursales y tenemos en este momento 6 sectores sin corriente, 2 en Ciudad Colón, 2 en San Juan de Tibás, 1 en Paso Ancho y otra en Santana. Los modelos meteorológicos apuntan a una afectación por frío y vientos acelerados al menos por 24 horas más, donde las temperaturas máximas, por ejemplo, en Cartago y en San José, no pasaron de los 18 grados, cuando un día sin estas condiciones frías, el termómetro marcaría 24 o 26 grados Celsius respectivamente. En cuanto a la sensación de frío, sigue siendo elevada la masa fría que acompaña este empuje frío número 8, sigue estando en territorio centroamericano y nos sigue generando un descenso en las temperaturas máximas principalmente, tanto en zonas con cobertura nubosa como en las que no la tienen. Se debe recordar que desde el viernes anterior, la Comisión Nacional de Emergencias decretó la alerta verde para casi todo el país por la afectación de este empuje y frente frío que provocó algunas lluvias además localizadas en el Caribe y en la zona norte del país. Son muchas las personas que están pasando frío en estos días. Usted podría colaborar para que los habitantes de calle pasen una Navidad más caliente. La Navidad es una de las épocas más duras para los habitantes de calle. La falta de comida, un abrigo para el frío de la noche y hasta de un abrazo solidario se sienten más en estas fechas. Porque hay veces se come y hay veces no se come. Pero la verdad es que no es nada fácil. Pero hay que sobrevivir porque no queda más. Hay días muy fríos también. Ah, lógico, sí hay días fríos. Hoy está frío, pero acomoda porque hay veces uno duerme cinco hijas y entonces tiene que sobrevivir. Pero la verdad es que en la calle no es nada bonito. Ahora que logró salir y está ayudando a otras personas en estas fechas tan especiales, ¿cómo se siente? Muy bien, demasiado. Sé que hay gente que se puede salvar. Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social, en el país hay al menos 5.815 personas habitantes de calle. Desde el 2020 se dio un aumento. Chepe Sebaña se encarga de llevarles comida, ropa caliente a estas personas de cuatro a cinco veces por semana. Salimos cuatro veces por semana a repartir alimentos en las calles de San José. Tenemos diferentes rutas, ¿verdad? Este año hasta la primera semana de diciembre repartimos casi 36.000 cenas en la ciudad de San José, ¿verdad? Y pensamos continuar durante estos días repartiendo alimentos. ¿Sí han notado una baja en esas ayudas durante este mes? Sí, sucede. Sucede que las personas se van de vacaciones y ya pues algunas ayudas que recibíamos durante este mes no se reciben. Sin embargo, ante este aumento necesitan la colaboración de más personas. Las ayudas siempre en diciembre bajan un poquito, ¿verdad? Por la característica del mes. La gente quiere estar en familia, pero siempre terminamos trabajando, ¿verdad? Y acompañando a estas comunidades en estos días tan fríos, ¿verdad? Entonces, tenemos el equipo, pero necesitamos siempre recursos, ¿verdad? Tal vez comida, café, azúcar, algunas galletas por ahí que podamos compartir, ¿verdad? Entonces, se puede acercar a la fundación, a Chepe Cebaña, puede visitarnos en redes sociales, ahí aparecen los teléfonos para que nos llamen y nos digan, Mauricio, tenemos unos tamales que queremos donarles, ¿verdad? Tenemos café en polvo para que ustedes vayan en las noches a repartir y a compartir estas noches que son tremendamente frías. Quienes deseen colaborar pueden escribir al número 8708-8911. El volcán Rincón de la Vieja registró una nueva erupción este miércoles. La actividad se presentó a las 9.36 minutos de la mañana, cuya pluma de gas y vapor se elevó hasta los mil metros de altura sobre el nivel del cráter. Según el informe del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el Opsicori de la Universidad Nacional, dicha actividad tuvo una duración de unos 20 segundos aproximadamente. No se reportó caída de ceniza ni arrastre de material por las paredes del volcán. El volcán Rincón de la Vieja continuó con su actividad freática, mayoritariamente pequeñas erupciones ricas en rojo de agua y gases magníficos. La última fue registrada en la mañana del día de hoy a las 9.36 horas. Los funcionarios públicos que sean ascendidos mantendrán su sueldo compuesto si está por encima del salario global, según lo estableció el Mideplan. Una reforma al reglamento de la Ley de Empleo Público aclara qué pasará con el sueldo de los trabajadores que sean ascendidos. La reforma llega nueve meses después de publicada la ley. La Ley de Empleo Público en su transitorio 11 definió las reglas de transición de esquema de salario compuesto a salario global. No obstante, no definió de una forma clara cómo se operaría en el caso de nuevos concursos o en el caso de cambios sustanciales en las relaciones de trabajo. Por esa razón, de cara a la reglamentación, se procedió a analizar diferentes jurisprudencias, los pronunciamientos de la Procuraduría, así como las observaciones que le permitieron el reglamento, de forma que, como se ha dicho antes, se pueda garantizar la carrera administrativa y por eso se hacen los ajustes. Según Mideplan, el trabajador no podrá decidir si se pasa al salario global o si se mantiene con el sueldo compuesto, sino lo que establece este reglamento. La abogada laboralista María Marta Salazar explica los dos posibles escenarios. Los funcionarios que reciban un ascenso donde el salario global sea mayor que el salario compuesto, se les va a aplicar el salario global siendo el mayor. A la inversa, cuando un funcionario público se ha nombrado en un ascenso y el salario compuesto más bien sea mayor que el salario global que generaría en ese ascenso, se le va a dejar su salario compuesto. Mideplan dio a conocer su escala salarial definitiva para el sector público en septiembre. En el caso de la Universidad de Costa Rica, aprobaron la reforma salarial definitiva para los docentes la semana pasada y la darán a conocer en enero. Una funcionaria de Hacienda fue detenida este miércoles por presuntamente borrar casi 900 deudas que sobrepasan los 800 millones de colones. Pasada las 7 de la mañana, se ejecutó la orden de allanamiento a la casa de la funcionaria de apellido Quesada en los filtros de la Juelita. Fue detenida como sospechosa del delito de infracción al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ya se le notificó, de acuerdo a Hacienda, sobre la gestión para su despido. La Fiscalía Anticorrupción nuevamente lleva la voz cantante y atendió la denuncia presentada por tributación directa del Ministerio de Hacienda. Una investigación producto de una denuncia que hizo el Ministerio de Hacienda. En realidad estamos en la fase inicial. Lo que se investiga es la eliminación de deudas en el sistema tributario ATV y pues obviamente por un monto importante, cerca de un millón de dólares. Entonces estamos haciendo hoy diligencias de investigación para determinar si hay personas del Ministerio de Hacienda implicados. En este caso estamos en los allanamientos ubicando la prueba y pues con una política que tiene la Fiscalía prohibida de cero tolerancia a la corrupción, sobre todo cuando son funcionarios públicos. Presuntamente desaparecían deudas del sistema tributario con el objetivo de que las mismas no llegaran a las arcas del Estado. Le solicito vehementemente a la ciudadanía que no participe en estos actos de corrupción. Igualmente a los funcionarios que recuerden que existe todo un marco normativo para sancionar todo este tipo de actos delictivos. El objetivo primero del ente acusador y de Hacienda era el de detener las irregularidades por la manipulación de las deudas y se investiga, por ejemplo, si Quesada recibió dinero y cuánto por cada una de las casi 900 deudas desaparecidas de la plataforma de tributación. Es un caso que inició en el año 2020 y ahora se ejecutará la segunda fase que es recabar toda la prueba necesaria para definir la situación jurídica de la funcionaria y para recuperar el casi millón de dólares que se condonaron tanto a personas físicas como jurídicas de acuerdo a esta investigación. Tres funcionarios han sido denunciados por aparentes irregularidades en el Ministerio de Hacienda. Como lo vimos, la última fue una funcionaria de tributación detenida por el presunto delito de infracción al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La Fiscalía de Providad y Transparencia detuvo a una mujer de apellido Quesada en el Cantón de Alacuelita como sospechosa de cometer el delito de responsabilidad penal del funcionario público por acción u omisión culposa regulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En apariencia, según las investigaciones que realizaron tanto Tributación como el Ministerio Público, se determinó que la funcionaria eliminó 846 deudas por un monto que supera los 462 millones de colones. La denuncia consiste en que esta funcionaria presuntamente desaparecía deudas del sistema tributario con el objetivo de que las mismas no llegaran a las arcas del Estado. Le solicito vehementemente a la ciudadanía que no participe en estos actos de corrupción, igualmente a los funcionarios que recuerden que existe todo un marco normativo para sancionar todo este tipo de actos delictivos. No es el primer caso que ocurre en el Ministerio de Hacienda ya que las autoridades enviaron durante este 2023 al Ministerio Público a dos funcionarios por aparente corrupción. También queremos atacar la corrupción y hemos enviado al Ministerio Público dos funcionarios. Ustedes dirán que es poco, pero hay todo un proceso de estudio interno y en este caso particular las denuncias eran de tal, digamos, gravedad que los enviamos directamente al Ministerio Público. A la funcionaria también se le notificó la gestión de despido. Las autoridades judiciales confirmaron este miércoles que cinco personas que se encontraban en fuga tras los allanamientos a la estructura de alias Diablo ya se entregaron. Entre ellas se encuentra un hombre de apellidos Arias, padre de Alejandro Arias Monge. Las otras personas son de apellidos Jiménez, Murillo, Portugués y Gutiérrez. Ellos se presentaron a la Fiscalía de Narcotráfico y delitos conexos en San José entre las cuatro de la tarde de ayer y la mañana de este miércoles. Aún falta por detener a Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Tras el asesinato de un paciente en el Hospital de Limón y la detención de los sospechosos, el OIJ efectuó allanamientos este miércoles. Entre lo decomisado figura una motocicleta que se habría usado en varios homicidios en la provincia. En uno de los puntos se apoyaron en el grupo táctico del OIJ al CERT. Menos de 24 horas después del asesinato de un paciente quien era atendido en el Hospital Tonifacio de Limón, se dio la orden de cateo para cuatro viviendas que se ubican tanto en Limoncito como en Embaco, también en el centro de Limón. Por este caso, la Fuerza Pública detuvo a tres sujetos quienes se escondían en una alcantarilla cerca del centro médico. Son de apellidos Velázquez, Pérez y Cerdas. Hubo un cuarto detenido, pero de acuerdo a las autoridades, luego se descartó su participación en el asesinato. Desgraciadamente, la zona atlántica, Abatán, Limón, pues representa una de las zonas más conflictivas en este momento, con un aumento importante en la cantidad de homicidios dolosos que ha superado más de 30% las cifras en relación a años anteriores. Se procedió a solicitar un allanamiento el día de hoy en horas de la mañana para detener a una persona más involucrada, un masculino de apellido Vel, al cual se le requiere localizar. Estos allanamientos fueron en el sector de Embaco y Limoncito, logrando decomisar evidencias importantes vinculadas a este caso y a otros. Como parte de lo decomisado en las cuatro casas se tiene un arma de fuego 9 milímetros y munición de este calibre, así como una motocicleta que según el OIJ se habría usado en varios de los homicidios que se investigan en la provincia limonense. El ataque mortal se dio a través de una ventana del salón donde la víctima convalesía por un atentado que sufrió días atrás. La provincia de Limón registra a la fecha de acuerdo al OIJ 212 homicidios. Si usted transita por el sector de La Galera preste atención. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes está informando que realizará un cierre nocturno. El mismo será desde las 10 de la noche de este jueves y hasta las 6 de la mañana del viernes. El MOP está en conversaciones con empresas de Panamá y México para retomar el servicio del ferry entre El Salvador y Costa Rica. Las cámaras empresariales lamentan la suspensión y aducen que las tarifas son poco atractivas. La última vez que el ferry arribó a Costa Rica fue el 11 de noviembre y este tampoco ha regresado a El Salvador. Por tal motivo, el MOP concluyó que el servicio está suspendido. La División Marítimo Portuaria maneja la versión de que la empresa Blue Wave cambió de naviera y están intentando reorganizar la operación. Las cámaras empresariales lamentan esta suspensión. Nos llena de tristeza ya que era una alternativa más que tenían nuestros representados para poder llevar y traer mercancía hacia y desde Centroamérica. Definitivamente creemos también que es importante que cuando se tomen estas iniciativas y se hagan estos proyectos se hagan los análisis de viabilidad económica para poder sostener este tipo de servicios. Por lo pronto, el MOP está en conversaciones con una empresa mexicana y una panameña para retomar el servicio mientras llega la confirmación oficial de Blue Wave. Sin duda, la competitividad de las tarifas es esencial para mantener la viabilidad económica de las operaciones comerciales por esta vía y desde Cadesco propiciamos un trabajo intersectorial para mejorar la competitividad del servicio y esperamos retomar este trabajo en conjunto con un nuevo operador. Según la Cámara Nacional de Transportes de Carga, el ferry era poco utilizado por el sector empresarial por un asunto de tarifas, ya que un servicio de ferry tiene un costo mayor que las alternativas por tierra. La Cámara de Comercio afirmó que la puesta en marcha de este ferry se originó como una alternativa para reducir eventualidades por crisis socioeconómicas o políticas en países como Nicaragua y Honduras con el fin de que las mercancías pudieran fluir desde y hacia nuestro país. Las autoridades aplicarán reversibilidad todos los domingos de enero del 2024 en la Ruta 27. La medida sobre la también conocida ruta a San José Calderas será los días 7, 14, 21 y 28 del próximo mes. El cierre de la carretera hacia el Pacífico se efectuará de la una de la tarde y hasta las siete de la noche con el objetivo de reducir riesgos de accidentes. La velocidad máxima permitida durante este proceso de reversibilidad será de 60 kilómetros por hora. El sector comercio proyecta un aumento de entre el 10% y el 12% en las ventas para este fin de año. Se espera una mayor afluencia de clientela durante estos días previos a la Navidad. Así lucía la Avenida Central este miércoles. Muchos costarricenses aprovechan los días previos a la Navidad para realizar compras de última hora tomando en cuenta que el 24 y 25 de diciembre serán el próximo domingo y lunes. Por ahorita no he tenido el chance de salir a comprar estamos esperando unos días más prontamente y si saldremos ya a buscar los regalitos de fin de año digo de Navidad y fin de año. El movimiento pues no se ve tan amplio todavía tan concurrido pienso que como se acerque la fecha va a ir aumentando. Bueno precisamente ya eso es como una costumbre todo el mundo sale a comprar a distiempo como le llaman ¿verdad? Yo lo hago pero muy pocas veces digamos compro ciertas cositas porque no tengo muchas personas que darle ¿verdad? Entonces este poco a poco ahí me voy ajustando. El sector comercio proyectó un aumento de entre el 10 y el 12% en las ventas para este fin de año. Es normal que durante la época navideña muchísimas personas realicen compras de última hora este año tenemos la particularidad que el 24 de diciembre es domingo por lo cual hay un fin de semana adicional a la Navidad tenemos un viernes y un sábado previo al 24 y si muchas personas tienen la costumbre incluso de comprar en el último fin de semana o los días previos a la Navidad Las tiendas y los comercios también esperan una gran afluencia para el fin de semana Como popularmente se dice todo tico deja todo a última hora ¿verdad? Entonces este sí se espera que lo que sea sábado y domingo sea bastante movido y como estamos cerrando tarde entonces la gente que sale del trabajo viene en la noche y aprovecha el horario que cerramos tarde para venir pero nos imaginamos que sí se va a cerrar y que va a haber bastante movimiento Los comerciantes indicaron que contratarían a 11.000 personas temporalmente para esta temporada de fin de año Un adulto mayor de 65 años vecino de Alajuela cambió este miércoles cinco pedacitos del bordo navideño El hombre compró las cinco fracciones del 94 con la serie 210 en el centro de Alajuela y lo hizo a gallo tapado Según lo informado por la Junta de Protección Social con estos cinco pedazos se pagaron ya 101 fracciones del premio mayor favoreciendo favorecido el pasado domingo Aproveche porque la carne de cerdo está al precio más barato desde hace cinco años La aposta para los tamales se vende en 3.600 colones el kilo Actualmente la carne de cerdo es la más buscada en las carnicerías de todo el país La importación de este producto más la producción nacional mantiene su precio estable e incluso con tendencia a la baja Siento que más bien para esta semana que ya hoy es 20 lo que queda para ser tamales son cinco días más bien hay una tendencia leve a la baja La alta demanda no ha modificado el precio en la mayoría de productos de temporada especialmente las carnes Los costarricenses aumentaron su consumo de carne de cerdo pasando de 13 kilogramos a 17 en el año 2023 según cifras de la Cámara Costarricense de porcicultores Dos kilos y medio de cada cosa ¿Y eso para cuánto le alcanza más o menos? Como somos poquitos es solo para nosotros no vamos a repartir mucho Sí, es un poquito para la familia más que todo Igual se le dice al cliente siempre el color tiene que ser como un blanquito rosado como lo pueden ver y lo otro ya hay caminar comparar precios hay lugares donde se aprovechan de la época que todo el mundo está desesperado por hacer tamales pero sí recomendarle al cliente camine, compare que el cerdo está en su precio más bajo desde hace 5 años marca una diferencia de hasta 1500 baja que corresponde a la gran oferta de cerdo proveniente de Sudamérica y Estados Unidos al comprar carne de cerdo es importante verificar que tenga un color rosado y que no tenga mal olor además es mejor optar por cortes suaves en vez de fibrosos y duros hasta 10 mil tamales por día producen las tamaleras de acerrí para dar abasto a la demanda en diciembre una tradición que se convirtió en la forma de vida y de empleo de decenas de familias costarricenses desde aquí se fragua el sabor del tamal más tradicional de acerrí Don Marconi es el culpable de que su fábrica de tamales sea una de las más populares en todo el país desde hace más de 30 años este año después de la pandemia nosotros hemos vendido muchos tamales y ahora para la feria el tamal se vendieron muchos entonces este como se llama nosotros vendimos entre la feria y el reparto que es de la semana vendimos 18 mil piñas entiende porque eso se hizo para se vendieron no quedó un tamal comenzamos de nuevo y ahora estamos haciendo 3000 piñas diarias en esta fábrica ubicada en barrio a la flor se cocina el sabor más esperado de la navidad sabor que inicia desde la escogencia de las mejores hojas el sabor de la masa y también la carne además los ingredientes más frescos para terminar con una piña elegante pero llena de sabor como pocas aquí lo volvemos y después lo segundiamos ok y para que la primera obviamente es para envolver el tamal el segundo es como que para que no se les meta el agua para que vayan más protegidos más protegidos el tamal ¿y cuánto se hace el día? ¿cuándo se los calcula? este como que como unos que se hace en todo en todo para mí ha sido una bendición porque ese trabajito uno en veces como madre soltera entonces tal vez este trabajito lo ha hecho a uno superarse bueno a mí sí me ha ayudado mucho ya listos se cocinan y se transportan para su degustación en todo el país una tradición que se convirtió en un negocio un negocio que mantiene el sabor de todo un país y que le brinda empleo a más de 3.000 personas envuelto en hojas y con un nombre simple pero sabroso el tamal la Contraloría solicitó al Ministerio de Educación y al Consejo Superior crear una política a mediano y largo plazo para mejorar las necesidades del sistema educativo un informe de auditoría evidenció la ausencia de una planificación integral nuevamente el sistema educativo está en el ojo de la crítica tras el informe del Estado de la Educación y las pruebas PISA ahora se une un análisis de auditoría realizado por la Contraloría General de la República la institución concluyó que no hay una planificación de manera integral generando consecuencias importantes se concluye que no se han implementado acciones que permitan la ejecución de una planificación integral como sistema esto limita la integración de capacidades la distribución de tareas o acuerdos formales la ausencia de grupos de trabajo interinstitucionales sistemas de información compartidos o herramientas colaborativas de trabajo uno de los temas más preocupantes es la generación de datos estadísticas análisis sectoriales y la participación ciudadana esto para realizar una planificación integral y el desarrollo de soluciones necesarias en la educación días atrás la ministra había señalado la ruta a seguir tras los malos resultados en las pruebas PISA los cambios ya se están dando y usted puede ver con los niños de primer grado que ya aprendieron a leer y escribir creo que ese es un cambio fundamental que hemos logrado una preocupación que tuvimos desde que ingresamos de que si los niños tuvieran que aprender a leer y escribir en primer grado y es una gran satisfacción ver como esos niños se sienten felices y orgullosos de haberlo hecho eso ya es un primer logro porque justamente lo que hemos visualizado es que los años en que eso no ha sucedido ha impactado también en los jóvenes hasta en secundaria las disposiciones fueron entregadas al Ministerio de Educación Pública y al Consejo Superior de la Educación para desarrollar una política de sistema educativo y que sea implementado a mediano y largo plazo ya va a finalizar el año y la decisión de qué pasará con el nuevo hospital de Cartago sigue sin definirse la presidenta de la caja se fue de vacaciones sin tomar una decisión el pasado 30 de noviembre la junta directiva de la caja dio como fecha límite el 21 de diciembre para tomar una resolución con respecto al nuevo centro médico y ordenaron que la gerencia de infraestructura y tecnologías la dirección jurídica y la junta de adquisiciones completaran el proceso para que se determine qué pasará con el proceso de licitación para el diseño y construcción de la obra sin embargo la presidenta de la caja de seguro social Marta Esquivel anunció que adelantó sus vacaciones saliendo el 20 de diciembre y regresando hasta el 7 de enero muy vergonzoso que la presidenta de la caja costarricense de seguro social tomara vacaciones precisamente un día antes de que la junta directiva de la caja fuera a tomar la decisión de continuar con el proceso de adjudicación del nuevo hospital de Cartago hacemos un llamado para que la señora presidenta de la caja y este gobierno tengan sensibilidad además tengan humildad y reconozcan que ya no hay ningún argumento ninguna excusa más para continuar con la construcción del nuevo hospital de Cartago la presidenta ejecutiva de la caja lleva meses argumentando que el terreno comprado en 2011 para levantar el nuevo hospital no es apto sin embargo diversos informes señalan que no hay impedimento para la construcción les insistimos con respeto nuevamente que nos den ya una solución a la falta de hospital y que podamos resolver e iniciar la construcción del mismo a la mayor brevedad posible estamos recogiendo ya miles de firmas que pretendíamos llevar para la sesión de este 21 de diciembre lamentamos que se haya cancelado pero no vamos a desmayar hasta que podamos ver hecha una realidad este nuevo hospital su argumentación en este momento es que faltan sustentos técnicos en cuanto a la adjudicación en aspectos legales pero demuestra una vez más que este nos oponió que la construcción de un hospital tan importante para la provincia para el país y para la seguridad social le resta importancia prefiere irse a vacaciones que tomar esta decisión que la estamos esperando prácticamente durante todo el año 2023 ahora bien lo que nos llena de molestia de desconformidad y reprochamos son los comentarios políticos que está ejerciendo el ministerio de salud lamentable porque ya estaba programado decidir sobre el futuro del nuevo hospital para Cartago por otro lado me informan que también se había pedido una aclaración o que la parte jurídica estaba necesitando de más tiempo para unas aclaraciones sobre la licitación final del proyecto del nuevo hospital y que este documento tampoco estaría listo para el día de mañana la última sesión se llevó a cabo este martes 20 de diciembre sin tener el acuerdo con la decisión que tomará sobre el nuevo hospital la cámara de comercio respalda el decreto de la presidencia que excluye a las empresas chinas para la implementación de la red 5G las redes 5G han sido objeto de polémicas por la decisión tomada desde el gobierno el decreto de Budapest deja excluido a las empresas chinas de la implementación de la nueva tecnología pero en la cámara de comercio apoyan lo decidido desde el ejecutivo que es lo importante que se implemente 5G y eso es lo que como cámara de comercio nosotros estamos buscando que se implemente el 5G que el ICE lo implemente y que se abra la posibilidad de la licitación para que se pueda tener mayor competencia posible porque ya lo vimos cuando se abrió la competencia de los celulares que sucedió pues 5G tiene que ser igualmente abierto si el convenio de Budapest o no nosotros no vamos a entrar a juicios de valor de por qué el gobierno tomó la decisión de que sea el convenio de Budapest entendemos que hay una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos el presidente de la cámara cree que las empresas chinas no se van a ir del país y recuerda la importancia del mercado estadounidense China va a seguir haciendo negocios con Costa Rica pero no no descuidemos que el 60% de nuestras negociaciones es con Estados Unidos y el 20% con Europa entonces y el casi que 20 el casi que otro 20% con Centroamérica son los tres grandes socios comerciales con los que Costa Rica entonces uno tiene que también uno no tiene todo el panorama completo pero uno las señales son muy claras la asamblea legislativa sigue cuestionando las acciones del ministerio de ciencia y tecnología y quedaron con grandes dudas ante la ausencia de Paula Bogantes a comisión no podemos permitir que la brecha digital aumente quisiera expresar mi preocupación por la falta de información técnica y verificable para realizar este decreto emitido por ella y por el señor presidente sería lamentable que siga el ocultismo del gobierno que no presenten que no presenten la información y que no le expliquen a los costarricenses y a los diputados que es lo que está pasando y por qué toman ese decreto si tienen alguna presión de algún país o de alguna empresa la discusión continuará el próximo año hacemos una nueva pausa en esta edición nocturna y al regresar los deportes recuerde seguirse informando en nuestras redes sociales muchas gracias por su compañía que tengan muy buena noche